Continuamos con Triple P, Pedro Pablo Peñalosa, te deje una consideración en el aire. El caso de la ISAMI, espero que podamos comenzar por ahí, es que al final no van contra él solo, digamos así, por ladrón, que es lo que lo estaban acusando, sino porque señalan que estaba conspirando contra el gobierno. Yo recuerdo que cuando esto comenzó, yo hablaba con un diputado del chavismo y él me decía, mire compañero, si dicen que se están robando 21 mil millones de dólares, eso no es porque tú te vas a comprar un carro, eso es un plan político detrás de eso. Y bueno, al final hemos visto que el gobierno, el discurso del gobierno ya apunta a eso, o sea, no solamente que se robaron, saquearon PDVSA, sino que tenían el plan de desplazar a Maduro al poder, una conspiración, pues, ¿no? Y después vinculan gente de la oposición y tal, pero lo cierto es que gente del chavismo, Tarek de la ISAMI, nada más y nada menos, bueno, según ellos, estaba conspirando contra el gobierno. Y es una persona que, bueno, recordemos todos los cargos que tuvo, ¿no? Nada más y nada menos que estaba al frente del Ministerio del Petróleo, al frente de aquella comisión que se inventó Maduro, supuestamente para sanear PDVSA, ya vemos en qué terminó, y que, bueno, fue vicepresidente de la República, vicepresidente de la área económica, etcétera, etcétera. Y cuando cae el ISAMI, caen además una serie de personajes que estaban en cargos muy relevantes, muy importantes, todos vinculados con el ISAMI, y así creemos que no simplemente que te llevas preso a uno o dos, sino que se vino abajo o derribaron, demolieron a un pilar del poder chavista. Ahora, eso dura un año. Al año es cuando nosotros vemos las acciones. Mientras tanto estaba desaparecido, lo tenían escondido. Sí. Claro, la pregunta es entonces, uno dice, bueno, ¿por qué lo presentan ahora? Ajá. El fiscal dio su argumento y hay quienes dicen, bueno, quizás también con esta acción tú mandas un mensaje, si hay otros dentro del chavismo que están en esa misma línea, mira lo que les va a pasar. O sea, también sirve de advertencia, ¿no? Eso no quiere decir, no estoy diciendo que haya gente en esa misma línea, sino que hay quienes interpretan esto diciendo, bueno, si tú quieres seguir ese ejemplo o crees que después de irte de vivo, bueno, mira cómo vas a terminar, porque este señor que tuvo tanto poder, que tuvo tanta influencia, que manejó tantos organismos y tanto dinero, bueno, aquí lo tienes esposado y presentado ante el país, ¿no? Entonces, al final, bueno, es un llamado de atención para todo aquel que dentro del chavismo pueda tener alguna, quiera montarse en alguna ventura. Además, el dedo acusador no es de Maduro, el dedo acusador es el del fiscal. El fiscal, y bueno, más atrás Maduro dice que él apoya todas las investigaciones, Maduro decía que ese es el 1% de lo que ellos saben, ¿no? No lo dudo, deben saber mucho más, porque el Aysami estuvo al lado de él hasta hace muy poco, entonces, bueno, tiene que explicar toda la historia de la Aysami, ¿no? Para eso lo puso en esos cargos. Pero, como digo, no solamente fue la Aysami, o sea, Simón Serpa, que también es una persona muy cercana a Nicolás Maduro, venía de la fiscalía, además recordemos que es hijo de Iván Serpa, que fue secretario de la Asamblea Nacional bajo las gestiones de Nicolás Maduro y Silvia Flores, que luego fue embajador en China, una persona de mucha confianza, de la pareja presidencial, muy vinculado a ellos. Ustedes, Simón Serpa, también caen en esto. Gente, como digo, que estuvo, bueno, en cargos ministros de finanzas en el Banco Central de Venezuela, en la CBG, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, no es cualquier cosa lo que se está llevando por el medio y hay gente que tuvo mucho poder dentro del chavismo. Ahora, esto ya hizo la depuración total. Todos los que están allí ahora dentro del gobierno ya, digamos, no hay temor, no hay riesgo de que alguno siga esos pasos. Bueno, eso es lo que está por verse. Lo que sí es cierto es que, bueno, Maduro lo presenta y dice, bueno, ya aquel que quiera seguir este ejemplo ya sabe cómo va a terminar. Pero, ¿es el capítulo final de la telenovela o quedan otros capítulos por aparecer? Bueno, ellos prometen más, de hecho, ¿no? Han dicho que hay más gente que sigue la investigación, que puede aparecer otro. Hay un hombre, además, que uno se pregunta, que es muy vinculado a la ISAMI, que están tranquilos en su casa. Uno se pregunta si están tranquilos en su casa o están intranquilos en su casa, ¿no? O si pronto pueden llamarlos también a que ofrezcan algún tipo de testimonio, que colaboren con las investigaciones. Porque, digo, esto es una red. O sea, digamos, no estamos hablando de una o dos personas. Por eso es que lo llamativo de este caso es la cantidad de funcionarios en cargos relevantes, importantes, en PDVSA, en esta cosa que se inventaron llamadas una CRIP, que era lo del Petro. Bueno, toda esa gente cayó y gente que tenía años, por supuesto, metida dentro de la estructura del Estado en cargos muy importantes, muy relevantes. La pregunta es, ¿se echaron a perder hace un año? O sea, gente que tenía años de años en cargos relevantes, importantes, manejando mucho dinero. Y que sabíamos cómo se mantiene y sabíamos el ruido que hacían, cómo se vestían, los carros que tenían, los automóviles. Sabíamos, eso no es que de la noche a la mañana. Por eso digo, se echaron a perder hace un año. Ellos venían bien, se echaron a perder hace un ratico. O sea, ellos eran gente muy buena. Entonces, bueno, fíjate cuando cayó Rafael Ramírez, que decía Maduro que hace 10 años el tipo, mire tú, o sea, si el tipo así de sañoró un malandro y lo ha sacado 10 años después. Bueno, entonces, por eso uno se pregunta hasta qué punto otros puedan caer, otros que han sido señalados por el gobierno de Estados Unidos, porque el gobierno, el rey Méndez Maduro dice, no, las sanciones son terribles y un abuso. Bueno, pero estás yendo contra gente sancionada. Si Bonserpa sancionado, Tarek Laisami sancionado, San Mar López sancionado, usted sabe que estaba sancionada. Decían que era mentira, todo era falso. Algunos hasta lo premiaban, le daban la espada de Bolívar y todo esto, y ahora están presos. Entonces, bueno, al final es eso, uno espera a ver que otras cosas malas. Lo sabe bien, insisto, el chavismo, porque los conoce a todos, los puso en esos cargos, le dio esa responsabilidad, los apoyó, los respaldó públicamente, dijo que todo era mentira. Bueno, si proceden contra ellos, imagino que todos se verán las caras, los que no están, los que están todavía en su casa, por eso digo, no se están tranquilos o intranquilos, esperando que les toquen la puerta, ¿no? Y además, tú sabes que la corrupción es como la tos, que no la puedes ocultar, porque como te vistes como tal, como te desplazas vehículos, etcétera, viajes, tienes un rol de vida que no es normal, pues. Sí, por eso digo, o sea, hay investigaciones de hace años en medios independientes, ONG que se dedican al tema de la corrupción, que hacían advertencia, señalaban este propósito de que un señor fuera ministro y a la vez presidente de PDV, se pagaba y se daba el vuelto. Todo eso se advirtió en su momento. ¿Hasta qué punto tú poniendo gente de confianza, pero que no tenía las credenciales para estar en esos cargos, bueno, ¿qué podía pasar allí? Bueno, aquí estamos viendo las consecuencias, que por cierto las sufre el país, porque sí es verdad, que por cierto no han dado un monto preciso, pero bueno, que se hablan de 20 mil millones, aquí, esto es una locura, porque además esta es la última trama. El mismo gobierno dice así, el gobierno como para mostrar que ha avanzado contra la corrupción dice, bueno, llevamos como 8 o 9 tramas, entonces lo que es eso, o sea, el gran anuncio, el gran éxito, es que tú desmontas unas tramas, que es una detrás de otra, una más escandalosa que otra, donde admite, bueno, aquí se robaron 5 mil millones, y aquí 7 mil millones, y allá de 20 mil millones, creo que significa esto, Dios mío, o sea, hay países que no tienen ese presupuesto, y esta gente se lo lleva en tramas y tramas y tramas, y después dicen como con orgullo que han desmantelado, desarticulado. Yo comencé, yo comencé hablando en el programa, como cuadruplicaron la deuda pública, cuadruplicaron la deuda pública. Porque es un escándalo, por eso yo, cuando tú presentas como un gran avance, con orgullo, hemos desmontado esta trama de estos señores, que todos son compañeros nuestros, y que todos los pusimos ahí nosotros mismos, y además los señores tuvieron el detalle de robarse 7 mil millones de dólares, porque bueno, el sencillo, pues no, el sencillo que, o sea, es una locura, o sea, cuando tú ves los montos, o sea, de la corrupción, admitida, admitida, porque esto ya no es, por eso digo. No, 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 es un secreto lo que me estás diciendo, esto es vos, Populi. Por eso digo, cuando tú le caes a Rafael Ramírez, que además fue en su momento hombre de confianza de Hugo Chávez, y dice, no, Rafael Ramírez es un malandro, ah, bueno, compañero, pero ¿y esta persona cómo estuvo en ese cargo tanto tiempo? O sea, y si era un malandro que tú dices, que lo conocía, desde el 7 de suela, el tipo es terrible. ¿Y nadie se dio cuenta cómo estuvo ahí? No, nadie sabía eso, nadie sabía eso, pero después lo que digo, son montos, y tú me dijeron que se robó 100, o sea, tú te robas un Bolívar y está mal, ¿no? Pero es que son unos montos que uno te queda loco, o sea, ahora que tú ves el sueldo mínimo pulverizado, no hay jubilación, no hay prestaciones, no hay pensiones, no hay nada, y escucha que unos señores se robaron 5.000, 7.000, 8.000 millones de dólares, tranquilamente, eso sin contar, bueno, los inmuebles que tienen, los relojes, por todo tipo además de lujo. Mira, Triple, no ha pasado nada. Triple, ¿tú crees que van a haber elecciones? Bueno, todo es posible. Esto es privado, esto es entre tú y yo. Sí, todo es posible la dimensión desconocida, ¿no? Aquí, pues, yo creo que aquí lo que marca Venezuela es la incertidumbre, aquí nadie puede asegurar nada, o sea, nunca. O sea, ¿dejarán el mundo González como candidato? No me atrevo a asegurarlo. ¿No eliminar la tarjeta de la mesa de la unidad? No me atrevo a asegurarlo. O sea, yo creo que aquí, precisamente lo que hablábamos al principio, cuando tú tienes un sistema democrático, con un Estado de Derecho, con condiciones y garantías, la gente sabe, bueno, cómo tiene que, digamos, los límites que existen, ¿no? Y las reglas del juego quedan claras. Además, cuando no es así, bueno, estás en la incertidumbre, estás en la duda, que es bueno, que es lo que ha afectado a Venezuela en todo, en el plano político, pero también cuando se habla de inversiones, cuando se habla, bueno, un país que te pueden expropiar un día u otro, tú me digas. Entonces, bueno, aquí creo que nadie tiene respuesta para muchas cosas, ¿no? Gracias, Triple, muy amable. No quiero cerrar el programa sin desearle un feliz cumpleaños a Rocío San Miguel, que cumpleaños hoy. Este programa fue presentado por... A Love, Coral Gables. Laura Artal se viste en... Maya, Bailete y la Boutique. Metro Byte y Movil y su tienda en el Doral. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!